Esa cumplea que viene es de Manovecito Y ese homenaje se va hasta el cielo Para un gran amigo Que ha marcado un legado Para ti, Juan Manuel Castián Por siempre, el rey del UEFA Un día no va Con cariño Ahora ya estás con Dios Pero nosotros te llevamos En el corazón Hoy has partido A un lugar mejor Y nos dejas roto El corazón Lo importante que tú ya Estás con Dios Nos reconforta Saber que allá estás mejor Lo hermoso vivido Queda en nuestro corazón Y te recordamos Con esta canción Como lo decía Un hombre quizá Lo has asmado Para toda la eternidad Con mucho respeto Y cariño Para toda la familia Cristiana Te recordamos Para toda tinta Porque Quinta Hoy has partido a un lugar mejor Y nos dejan rotos el corazón Lo importante que tú ya estás con Dios Nos reconforta saber que allá estás mejor Lo hemos vivido queda en nuestro corazón Y te recordamos con esta canción Como lo decía tu nombre quizá Lo has asmado para toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!